Hola fanaticada en este vídeo les voy a mostrar cómo revisar ustedes si han cometido infracciones de tránsito si tienen comparendos entonces por favor síganme aquí iniciamos con google ya saben cómo llegar acá www.google.com y escribimos consulta cimit buscar enter luego aquí le damos clic en consulta cimit o sea el segundo enlace de todas maneras les voy a poner el enlace en la descripción del vídeo ahí nos abrió de inmediato en caso de que no nos hubiera abierto lo que hacemos es darle clic aquí en consultas y luego estados de cuenta bien y les aparece exactamente lo mismo voy a hacer el ensayo con dos cédulas una que pues no tiene comparendos ni nada por el estilo y otra que si tiene unos comparendos asociados primero la que no tiene nada aquí dejamos marcado todos y luego aquí escribimos el código respectivo que aparece en la imagen finalmente aquí clic en consultar y aparece que no hay pendientes de pago por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito listo entonces ahí esta persona puede estar tranquila además tiene una fecha luego ahora voy a mirar el de un amigo que si tiene infracciones entonces vamos nuevamente a estado de cuenta miren aquí es en consultas estado de cuenta y nos aparece esta esta interfaz escribo aquí la otra cédula luego aquí dejo marcado todos luego aquí escribo el código y finalmente clic en consultar y aquí abajo me aparece que tiene una foto multa en determinada ciudad determinada fecha y aparece el valor a pagar y pues bueno ahí la idea es que este amigo se pueda acercar a pagar este comparendo espero les sea muy útil el vídeo espero que les sigan poniendo me gusta que lo compartan para que más personas lo puedan encontrar más fácilmente así me motivo yo a seguir publicando vídeos que estén muy bien y hasta la próxima gracias